Diré Si llego un poco tarde, le diré Que estuve de negocios otra vez Que las horas se me pasan Sin pensar que estás en casa Cada vez que me preguntas Yo no sé Si es mejor seguir fingiendo Yo no sé Cada vez que me preguntas Puedo ver La tristeza de tu cara La expresión en tu mirada Porque sabes que no es tiempo Y que tengo ya hace tiempo otra mujer Diré Si quieres ir al cine Te diré Que estoy acá tardado Ya lo ves Que me duele la cabeza desde ayer Diré Igual que dicen todos Te diré Que estuve todo el día en el café Que cené con un amigo Que me vi comprometido Cada vez que me preguntas Cada vez que me preguntas Yo no sé Es mejor seguir fingiendo Yo no sé Cada vez que me preguntas Yo no sé Si es mejor seguir fingiendo Yo no sé Cada vez que me preguntas Cada vez que me preguntas Cada vez que me preguntas Puedo ver La tristeza de tu cara Es presión en tu mirada Porque sabes que no es cierto Y que tengo ya hace tiempo otra mujer 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 Gracias.